ime esto es listo hola que tal muchachos yo soy alejandro yo soy frank y nosotros somos LELLENDOS ESTO El dia de hoy, os trajo un video muy interesante, super, de verdad, de verdad No tienen idea de lo interesante que va a ser el video No se lo pueden perder, muchachos De verdad, wow, o sea, wow Porque les traigo una historia muy cagada Realmente Sí, la verdad es que sí, sí está muy cagada Este, bueno, hoy cambió Un poquito, ¿no? En vez de poner a Cellmax Que ahí le sigo Le sigo intentando y le sigo dando ¿No? Como así como Con un chingo de ganas, ¿no? Y dándole así para que pues el piche No puede pasarlo sin ítems No lo he intentado con Special Pose No lo he intentado con Artificial Lifeform Últimamente, en los últimos tres días, creo Solamente El de sin ítems, hoy casi lo logro Pero, ah, no, el pendejo se tuvo que Aventar un pinche superataque De inicio, típico Y valipito ¿No? O sea, tenía todo, tenía todo ya Todo, 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 todo listo para ganar Solamente era cosa de que o el pinche O los gods se esquivaran O el pendejo este no se aventaba un ataque de inicio Pero bueno, un buen superataque de inicio Saliendo a verlo Bueno, bueno, ya Eh, hoy le estoy poniendo aquí El Ultimate Clash, ¿no? El nuevo que acaba de salir Este, pasándolo Eh, la verdad Easy, ¿no? Pero bueno, para que para variarlo un poquito Le estoy poniendo aquí El, este El, el Ultimate Clash Ahora, les voy a contar una cosa que me pasa Jajaja, me mame un chingo Acompáñenme a ver esta triste historia Pónganle que empecé a jugar un nuevo juego Que se llama Marvel, Marvel Snap, ¿no? Que igual es un juego de cartas Y es un juego donde cada carta tiene Un tipo de, este, de habilidad diferente, ¿no? O sea, un, más o menos como Yu-Gi-Oh! Pero, pues, sin hacer una letanía, ¿no? Aquí es como de Te doy más dos de poder Si tienes Eh No sé Una carta De valor uno En este, en este lugar, ¿no? Entonces ya Tiene más dos de poder Y así Entonces, rara Rapidito las cosas Está padre Está cool el juego Y, este, bueno El chiste de este juego Es que Obviamente armas tus de, tú hace cartas Y son tres Digamos, tres Campos diferentes Cada campo puede tener Bueno, cada campo Eh Puede tener una habilidad misma Del mismo campo O Puede no tener una habilidad Creo que no más he visto una Que es ruina, así ya, ¿no? Pero bueno De ahí en fuera Todos los demás Pues ya Te dan habilidades O te permiten O restricciones Cosas así ¿No? Entonces tienes que ganar Dos de tres campos Y ya Con eso el armas, ¿no? Se vas armando tú De aquí la chingada Pero bueno El chiste es que El sábado Me fui a A casa de una amiga ¿No? Estuvimos ahí Echando los tragos Este Otro Que éramos Éramos como Cinco ¿No? Éramos cinco Ahí echando los tragos Taca, 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 taca Todo chingón Todo padre, todo cool Y entonces me dije Bueno Ya va a ser hora De que cierre el metro Una y media de la mañana Es la una veinte Y ando medio pedito Pues ya Me voy a regresar ¿No? Y así Bueno, muchachos Quiense mucho chingar Su madre Ya me voy ¿No? Te agarro me voy al metro Tiki, 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 tiki Todo chingón Estoy así Y de punto volteo Y nomás veo Bueno, Menéndez Pelayo Que es justo la estación En la que yo me tengo que bajar Y nomás veo Cómo se cierran las puertas Y yo Puta madre Dije Bueno, ni pedo Me bajo en la que sigue Y ya me doy la vuelta Y este O sea, ya agarro el otro El que viene y regreso O sea, ya no más para hacer una O sea, una estación Entonces ya me bajé En la siguiente estación Tiki, tiki, tiki Me salgo Le doy la vuelta Al pinche metro Y así Y llego al otro Al otro lado O sea, el otro sentido Del metro Y volteo Y así el pinche entero Ya no va a haber Este metro Es el día de hoy Yo no mames Yo puta madre Güey Entonces dije Bueno Pues me voy caminando No estoy muy lejos ¿No? Termine saliendo No sé dónde O sea Se supone que Si no me recuerdo Yo debí de haber salido Jalaba para la derecha Y llegaba ¿No? A la derecha Dos cuadras Una a la izquierda Otra a la derecha Y ya llegaba a mi casa Bueno, pues salía No sé dónde Caminé a no sé dónde Entonces De repente estoy así como Chinga ¿Dónde estoy, güey? No estoy reconociendo Este lugar Se supone que estoy cerca De mi casa Entonces saco mi celular No para jugar Para revisar Google Maps Google Maps Ah, pues agarra el bus nocturno Y así ¿Pero qué no estoy caminando? Bueno, voy a agarrar el bus nocturno ¿Por qué no? A chingar a su madre O sea Se me hizo súper lógico Entonces caminé A no sé dónde Para esperar El bus nocturno Que se tardó 15 minutos más en llegar Y fueron Dos paradas Que ya había pasado Caminando No sé cómo He chingado O sea, lo único que hice fue Darme toda la vuelta Para el otro pinche lado En vez de tener O sea, en vez de ir Hacia donde tenía que ir O sea, en vez de agarrar Hacia la derecha Agarré como para enfrente Y a la izquierda No sé por qué Bueno, sí, porque Me estaba bien pedo Y así de Puta madre ¿Por qué me puse a jugar Marvel Snap en el metro? Pude haber llegado a mi casa Pero no Entonces salí Ya, llegué 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 al camioncito Me trepo al camioncito Y nomás veo Cómo voy de regreso Por donde venía caminando Y así de Me mameo un poco Y ya Llego a la parada Llego a mi casa Y la chica de su madre Y así de Güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan ese tipo de mamadas a mí? Pero bueno Ese tipo de cosas Creo que a uno les pasa Y así Y yo sé que querían Que les contaran Mi triste historia Esta fue una triste historia Admítanlo Así de Esto fue una muy triste historia ¿No? O sea, la verdad Yo sé que querían Mi triste historia De cómo me va en Tinder Y todo Yo sé Yo sé que ustedes están ansiosos Porque les cuente Todos mis problemas De mi vida amorosa Yo lo sé Pero Hoy no fue Hoy no pasó Hoy solamente Nos quedamos aquí Con Este Con este Con esta mamada De Yo caminando Casual A los piches Una y media de la mañana Yendo hacia otro camino Que no tenía que haber ido Yendo hacia la otra dirección Que no tenía que haber ido Si a ustedes les ha pasado algo así Déjenlo acá abajo en los comentarios Porque la verdad es que es muy caro Lo mejor es que O sea Lo peor es que no es la primera vez Que me pasa algo parecida Algo parecido La verdad De que caminas Hacia un lado Que no es Porque luego El pinche GPS Como que No te está diciendo realmente Hacia dónde estás caminando Y ahora estuvo bien seguro Tiki 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 Y después es como Ah no era para el otro lado Yo puta madre Y luego hay veces Que crees que es para un lado Y no es para el otro ¿No? Pero Bueno No es la primera vez que me pasa Soy medio pendejo Pero bueno muchachos Este fue el video del día de hoy Solo así Si les gustó el video Denle like Suscribanse al canal Comenten Compartan Prenen la campanita Para saber que Frank subió Un nuevo video Sigando cadeando Y Agorren piedras Agorren piedras Adiós Agorren piedras 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 Agorren piedras